buenas tardes y bienvenidos una vez más me da gusto que estén viendo un vídeo más de este canal así vamos a hoy a presentar una pasta con crema y chipotle como verán ya tenemos cocinado lo que es la pasta tenemos los camarones tenemos ajo cebolla perejil el chipotle tenemos queso y la crema bueno ya hemos calentado el aceite estamos poniendo ahí vamos a poner primero el ajo tratar de que no se queme más que agarra un poquito de color poner un poquito de cebolla solamente es que agarre un poquito de color que no se queme el ajo porque si se quema el ajo cambia el sabor hemos puesto los camarones si se dan cuenta los camarones la pieza está yo me gusta dejarles yo también puse uno que le habíamos quitado al final del vídeo vamos a mostrar cómo es que son como verán ya agarra un poquito de color ahora es de ponerle la crema esto es una cosa bien fácil dejar que se cocinen un poquito los camarones más ponemos un poco lento el fuego para que no se reseque completo la crema ponemos lo que es el chipotle chipotle adobo le pone un poquito de sal que es la sal al gusto revuelve un poquito y luego agarra un bonito color y ahora le vamos a poner un poquito de pasta le revolvemos como verán ya esperamos que se caliente la pasta un poquito de queso un poquito de queso el queso el queso que les gusta a ustedes puede ser queso pamezano normalmente le puede poner pimienta pero es recomendable ponerle pimienta blanca ahorita no tengo le vamos a poner un poquito nomás de pimienta negra para el sabor y eso es todo lo apagamos y ahora es de ponerle un poquito más solamente de perejil y como verán esto es la pasta pasta con crema y chipotle ahora vamos a mostrarlo cuando ya se vea en el plato para servirlo bueno ahora vamos a servirlo en el plato los camarones siempre es bueno recomendado pues ponerlos encima y como verán eso es todo esa es la pasta con crema y chipotle como verán había yo mencionado el camarón este es el que tiene la cola no le quitamos completamente y este es el que le quitamos que se ve diferente ustedes deciden como es que les gusta si se le limpia completamente o se deja así ahora lo que le tenemos que hacer solamente un poquito más de perejil como habíamos mencionado primero para que le de lujo nada más la decoración y eso es todo este es el plato pasta con camarones crema y chipotle como verán este es el plato fácil de preparar una pasta así que provecho a todos y me gustaría que ustedes pusieran una foto como les queda ustedes preparado ya o algún comentario como sabe y escribete a mi canal porque vienen otras cosas más diferentes y que disfrutes provecho gracias